En el municipio de Puerto Wiltshire, las autoridades del Magdalena Medio capturan a un hombre a quien se le halló en su poder, según información, un arma de juego tipo pistola con un proveedor y 165 cartuchos calibre 9 milímetros y 50 millones de pesos en efectivo, los cuales no dio explicaciones de su procedencia, según la policía. Asimismo, se incautó un vehículo tipo camioneta marca Toyota en la cual se movilizaba y en donde tenía camuflado en la parte trasera del vehículo las armas y el dinero. Esta captura se dio en medio de operativos de registro y control que vienen adelantando las autoridades en este municipio. Las armas y el dinero incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía para definir su situación jurídica.